hola amigos de youtube miren que les traigo hoy nada más y nada menos que el michael jackson moonwalker caminante lunar este yo vi la película en los cines y realmente me encantó era era muy fan de michael jackson me encantan todas sus canciones este bueno está quedado en el recuerdo como un juego en el cual él participó en su diseño este y bueno tenemos sus más grandes éxitos en el juego aquí lo tenemos a michael jackson me va a poner a andar la rocola esta música era increíble me pasaba jugando al juego solamente para escuchar la música les cuento un poquito lo que hay que hacer en el juego es rescatar a niños así que uno de estos malvados gángsters tenemos uno como ven en la pantalla en la parte inferior derecha y mostramos niños que nos faltan son cinco en este caso para completar el nivel muy bien tenía una parte que podíamos ejecutar el ataque y cuando terminaba bailaban miren hace un baile especial siempre y cuando tengamos la barra llena y él termina eliminando los enemigos realmente era un juego muy bueno muy bueno a mí me encantaba mucho más allá que la parte más adelante se hace muy difícil al principio no tanto el juego tiene una buena dificultad ahí estamos otro, ahí están dos es un juego realmente que valía la pena jugar y vienen a perseguir mientras juego los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho denle like no se olviden de activar la campanita para no perderse los juegos que irán, el monito nos va a indicar a dónde está la salida no se olviden de activar la campanita para no perderse los futuros gameplay está bien el jefe, ahora acá nos van a venir un montón de enemigos si mal no recuerdo de los dos lados no se olviden de activar la campanita para no perderse los futuros gameplay no se olviden de dejar que quedarse aquí o hacer esto y ahí ven el acoreo, como les decía lo mejor de todo es que esto cambiaba con cada nivel tanto el acoreo y las canciones van a través de ahí como todos los grandes éxitos está muy bien, terminamos el primer nivel en 2 minutos 37 segundos lo ideal sería en 2 minutos pero bueno, yo estoy tonteando un poco muy bien, vamos a arrancar el segundo nivel segunda fase del primer nivel vamos a ver todas las puertitas porque los chicos están escondidos en las puertas tenemos alguna sorpresa con el enemigo, vamos a ver les cuento que creo que hay un documental pues quizás posible que lo encuentren en YouTube donde Michael habla de este juego como participó activamente del juego y bueno, este se lanzó casi al mismo tiempo que la película Caminante Lunar la película no tuvo tanto éxito a mi realmente me gustaba mucho me gustó mucho pero yo soy fanático y los fanáticos vemos las cosas con otros ojos y bueno, ahora que ya no está entre nosotros se ha convertido en efectivamente una leyenda de la música ya que bueno, la voz que tenía era muy particular creo que Bruno Marx canta un poco parecido a lo que fue este genio de la música que empezó desde cero desde muy chico con sus hermanos cantando y bueno, llegó a ser el número uno del pop para mí de la música realmente era fantástico este, muy bien vamos a ver si podemos terminar este nivel así terminamos el video vamos a hacer dos niveles vamos a ver si no están pasadas como ven no es tan difícil si, se va haciendo cada vez más largo es medio laberítico pero los escenarios varían igual de todas maneras en todos los escenarios el propósito es encontrar salvar a los niños y bueno ese era uno de los sueños que él tenía más allá de que se dijeron muchas cosas queda 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 en el pensamiento de cada uno qué consideración tienen sobre este excelente cantante de los ochenta y de los noventa bueno, faltarían dos no quedan muchas puertas tienen que estar por acá vamos a ver se puso a bailar ahí movete pero, me ha quedado me ha faltado uno y ahora anda a encontrarlo ya que llegué arriba y no lo encontré me ha faltado me ha faltado me ha faltado me ha faltado pensé que había logrado todas las puertas vamos a ver a ver quizás acá eh porque cuando las chicas nos dejaron pasar que quedó abajo increíble no lo puedo creer ya estoy oxidado este juego lo jugué tantas veces tantas veces me sabía de memoria me acuerdo que cuando empecé empezaba anotando las puertas donde estaban los chicos así se me hacía más fácil ya que no cambian siempre están ahí está ahora va a venir el monito y nos va a indicar para arriba nos indica muy bien sigamos haciendo para arriba ven el jefe todo por perder pasarme de largo para arriba también este ah si entre los flippers bueno si reíte reíte van a mandar sus secuaces vamos a hacerlos aislar a todos bailemos excelente vamos a ver cuantos quedan después de este grupito que viene vení me vas a obligar a irte a buscar muy bien ahí está muy bien esto ha sido Michael Jackson Moonwalker para Sega Genesis un juego que realmente era diferente en esa época realmente me gustaba mucho y bueno los quise compartir con ustedes les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video y un un lo lo ¡Gracias!